Buenas a todos, bienvenidos a TraisonTV y estamos retrocediendo, como veis, 10.000 años, o más de 10.000 años en el tiempo, 20.000 años, a Europa Central, estamos en Far Cry Primal o Primal, como lo queráis llamar, y así comienza el juego. Creo que está descubriendo el fuego ahora mismo nuestro personaje. Y lo ha descubierto. En este vídeo habilitaré una encuesta en la esquina superior derecha para que vosotros digáis si queréis que en los próximos capítulos deje las secuencias de vídeo completas o preferís que las salte, ya como vosotros elijáis. Solo tendréis que darle al botón circular en la esquina superior derecha que tiene una ahí y ahí os aparecerá la encuesta para que podáis dejar vuestro voto. Una vez más en la esquina superior derecha, espera un diario importante para que podáis dejar eso. Y también deơn,comandes una, ¡a comforting! Ya sabéis un diario de si a una ejército personal del cual podría perder el camino que podría ser. ...Y eso sabéis que señor Meisel, que no le acusan a esto, eso quESCO więc käytt a estos pacios nombres deacco, ¿no? ¡Mash Abashkantin! ¡Winja Brashtar! ¡Val Shaiwa! ¡Gwashash! ¡Urus Sanshash! ¡Math Sanshash! Un estudio previo a tu gráfica para ver más o menos si la calidad gráfica en Ultra se va a ver perfecto y así es como se ve en Ultra el juego. Quiero decir que para ocupar el poco espacio que ocupa en disco tiene unos graficazos y me parece que vamos a intentar cazar el mamús. Bueno, descubierto que Takar va a ser el nombre de nuestro personaje porque nos ha llamado Takar ese hombre. O Homo Sapiens o como se llame. Bien, aquí empezamos. Tenemos dos lanzas. Palo con piedra. ¡Vamos! 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 Bueno, creo que me han metido Un flechazo accidental Última lanza Madre mía A manera es el más Madre mía Aquí hay más lanzas por el suelo Que se nos escapa el mamón Mamonazo Que no se muere el mamón Ahora Bueno, hemos cazado a un mamón Todo era por sobrevivir Esto no es cruel de animal Esto pasó hace 20.000 años Coño, un tigre ¡Apa! 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 ¡Apatar! ¡Takar! ¡Los Sanders! Tengo la sensación de que vamos a tener que huir del libre Bueno, y así comienza Far Cry Playman, señores Hostia puta, está reventando el tío Más ch Researches Oh, Uru, Swaida Oh, Más Abbas, Gandy Winjar Brashtarr Aida un bonito funeral vale, madera de aliso, juncos y pizarra tengo que recoger para fabricar un arco vamos a ver, la pizarra creo que mira, no la marca bueno, estos son los juncos ah, mira, la pizarra es esto vamos a tener que aprender el colorcito de la roca vamos a ver menos de creación, madre mía que no hay cosas aquí para crear se puede crear arco, mejor ha bloqueado uno de dos piedras y todo, madre mía tiene buena pinta el juego, además se ve como fabrica el arco y todo bueno, imagino que ya hemos hecho el arco y tendremos que fabricar flechas ah, pues ya tenemos flechas, perfecto si parpadea eso, hay que cazar para comer y tener fuerza bueno, por las cabras, tres cabras hay que matar lo que tengamos entonces nos Berry, vamos a morir DREN ó No, 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 no. Ven, cabra bonita, bonita. Ven, cabrita bonita. Coño, que no se ha muerto. ¿Será mamona? Bueno, 5 de XP. Vamos a buscar una exposición elevada para ver las cabritas bien. Ah, mira, aquí está el rastro de sangre. Que ha dejado la cabra. Ah, al final se ha muerto. Control, curar. Ah, es para curarnos nosotros. Comiendo cabras nos curamos. Perfecto. Más recursos para el suelo. Acá pasa nada. No va a llegar muy lejos con esa flecha. Esa tampoco. Le he dado. Le he dado. Bueno, ahora solo hay que seguir el rastrito de sangre. Acá hay sangre. Está interesante este juego, la verdad. Acá hay más sangre. Aquí está la cabra. Vente para acá. Nos ha dado dos de carne y piel de cabra. Perfecto. Grasa animal. Un hueso. Pellejo. Y la otra cabra me lo marca con una X. En el mapa se ha muerto por aquí. Ay, mira. Se la estaba comiendo el buitre ese. Pero bueno. Es que es mí, hombre. Buscar refugio. Bueno, no pasa nada. A ver, vamos a ver. Menú de creaciones. Cuevas de Takkar. Ah, necesito la cueva. Vale, será nuestra base. Vamos a buscar una cueva. Busca refugio y enciende una hoguera. Por ahí suena bestia. Creo que va a ser esto. Nuestro refugio. Interesante. Esto me recuerda al Tomb Raider. Madera dura. 8 de 1. Tenemos madera. Perfecto. Enciende la hoguera. Bien. 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 que le siente la lucha ciega por lo que iba a hacer, Si eso pegua a Dasta... uuuuhhh.... No es un problema, por suное.. Mientras no, y si heleza. Lo he llamado a suelta. Si... ¿Hago palo para llevar fuego? Bueno, tenemos que crear un garrote. Menos mal que recogí recursos antes. Sabía yo que iban a hacer falta. Hacha prehistórica casera. Pero hacha y antorcha, doblete. No, no, no. No, no. Por acá está, guastro d'água. No, 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 no. ¿Se quemará el árbol? Ole por ti, Ubisoft, que si le prendo fuego a los árboles se queman. Uy, el suelo. ¡Oh! Madre mía, apto para pirómanos, señores. A ver, vamos a quemar esto por aquí. ¡Hostia, tú que se incendia! ¡Oh! Más uno al fuego, madre mía. Que se está quemando, ¿eh? Impresionante. Yudicá, Urgi Purbidram. pero cuando hay recursos por el camino aconsejo cogerlos porque seguro que hacen falta para algo bal winga guan guan pura guarja daugam el 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 Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí suena pichito. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Farikai. Playmine. Playmine. Playmine.